...en este momento, aquí, en lo que hace a esta empresa. Un dato que también encontramos, Carlos, es que taparon los funcionarios de esta empresa donde dice el nombre de la unidad que es San Luis. Si, tal vez por más que estén un poco alejados, podemos notar, con uno en negro han tapado los funcionarios de esta empresa donde dice justamente San Luis. No sabemos el por qué. Uno puede sacar suposiciones, pero solo relato lo que estábamos viendo. Por eso, ellos taparon el nombre de la empresa con huele negro. Y la parte más afectada, Carlos, es donde estaban los pasajeros de la planta de abajo, ya que este colectivo tiene dos pisos. El piso de abajo, que es el más afectado, y el piso de arriba, que al parecer fue el menos afectado. Al parecer, Carlos, cuando el camión carga, que se puede llamar así, que venía de la zona de Cacupé con dirección de Asunción, en vista de frente a este colectivo, cuando en vista, al mismo tiempo, una especie de efecto rebote, Carlos, hace que vaya otra vez a afectar la parte trasera de este colectivo, razón por la que se encuentran estas condiciones casi totalmente dañadas. La parte más afectada, como ustedes pueden apreciar, es que sin duda alguna vez estaba el conductor y los pasajeros de la zona de abajo. Usted con uno de los bomberos, ¿qué es lo último que se ha encontrado oficial? Una mano, una mano, una mano, solo que nos está motivando a prácticamente desarmar, porque es la parte de abajo del colectivo de la busca de restos, porque tenemos un manejo mandato que es imposible de una persona que de eso parecía, y para tener toda la certeza y la seguridad, procedemos a vaciar lo que es la parte de los restos que me han hecho acá. La señora Viviana de Zárate, esposa de Robustiano Zárate, de 29 años, quien resultó herido en el accidente ocurrido en zona de Pedroso, comentó que su marido estaba durmiendo cuando ocurrió el impacto, pero que afortunadamente pudo salir del colectivo por sus propios medios y ayudar a algunas personas que se encontraban atrapadas. No, él no sintió el impacto, lo único que se despertó ya cuando vivió que estaba a más o menos a tres, cuatro asientos de donde él estaba sentado. Él estaba sentado en el asiento número 15 y se levantó al lado del asiento número 2, que sería casi adelante, y ya nadie, nadie estaba enfrente, en los asientos número 1 al 4 ya no estaba nadie. Los asientos 11 y 12 que son debajo del costado del frigobar no estaba nadie. Intentaron bajarse, no había más escalera, ya se bajaron ya por el costado y había todo cuerpos y hierros retorcidos ahí por donde ellos pudieron bajarse. La mujer también mencionó que según relató su marido, quien se encuentra internado en un sanatorio privado en Asunción, algunas personas que estaban ayudando a los heridos expresaron que el camión que estuvo involucrado en el accidente ya desde antes estaba realizando adelantamientos indebidos. Y escuchó comentarios ahí, escuchó de un camionero que dijo que justamente este camión que hizo el accidente se le adelantó a otro semirremolque justamente en forma muy rápida en el cerro. Es decir, entonces que el camión era el que venía a gran velocidad en realidad. Así mismo, eso es lo que escuchó del versiones de otros camiones que venían en sentido de Ciudad del Este para Asunción. Viviana de Zarate también informó que hasta el momento la empresa no se comunicó con ellos para brindar algún tipo de ayuda.